nos encontramos aquí en el hipódromo de la para estamos en el estudo los locos estamos con santiago budiño bueno como vimos la otra vez contar un poquito lo que se trabaja acá en el estudo y lo que hay detrás de cada caballo bueno santiago vos sos varero y encargado también de los caballos aquí hijo de martín bueno santiago en primer lugar buenas tarde como te va como anda diego acá andamos bien bien si yo arranque el caballo se arranca a las 7 y media de la mañana bueno se galopa primero le hacemos un trote luego volvemos le hacemos dos tres galopes o dos sabemos hacer depende que caballo depende que día que sea unos días se trota otros días se galopa y bueno mi vida empezó primero a los 14 años empecé con los caballos de carrera ahora tengo 17 y bueno empecé limpiando camas y después bueno arranque me enseñan a subir los caballos y empecé a galopa galopa y bueno ya has corrido algunas carreras te gustó de hacer jockey o no si me gustó hacer jockey y bueno y ahí ahí estamos vos sabés que tenés que cuidarte mucho en la comida porque no tenés que excederte de de peso y también bueno ya estuviste el primer revolcón digamos tuviste por ahí un golpe duro pero de a poquito bueno sabés que esto es largo te gustaría al día de mañana seguir mejorando y por qué no ser jockey y no solamente correr a tu viejo si no salir a correr también sí me gustan mucho los caballos y bueno espero que siga mejorando mejor yo y bueno espero que siga todo bien la familia que te dice me apoya mucho así que más entusiasmo me gusta y bueno sigo para adelante no bueno desearte lo mejor a seguir para adelante si a correr pero bueno a uno si le gusta hay que meterle para adelante y bueno y desearte lo mejor y ahora adelante muchísimas gracias muchísimas gracias a usted diego y para toda la gente del tour para toda la gente del para y me gusta que estén haciendo este programa acá no para justo acá gracias muchísimas gracias